¿Qué tal, queridos amigos? Para aquellos a los que les moleste que use sombrero, les digo que muchos mexicanos que viven en el campo lo usan, pero para el que no se disgusten me lo voy a quitar, para que no vayan a cuestionarme únicamente porque uso sombrero, porque ya me lo han dicho, porque no se sienten identificados los de las zonas urbanas con quienes tenemos el privilegio de no vivir en las zonas urbanas, sino en el campo. Pero bien, lo que quiero decirles es una especie de adentum, de agregado a lo que dijimos ayer sobre el circo de tres pistas de Andrés Manuel y también sobre el hecho de que dedique tanto tiempo al linchamiento de los periodistas en lugar de ocuparse de las cosas más importantes que hay en el país. Pero además, y esto es el agregado, se me quedó en el tintero un hecho que no puede negarse. El señor López Obrador acusa de los montajes al pasado, un montaje que tuvo que ver con una francesa, Florence Cacés, hace 16 años, y con su novio o lo que fuera, el jefe de la banda de los zodiacos secuestradores a quienes se acusó con testigos que eran o habían sido sus víctimas y que ahora pretende el presidente liberarlo por su propio capricho y para insistir en aquel supuesto telemontaje que se dijo, de acuerdo a lo expresado por ese pobre mercenario Genaro Villamil, que era nada menos que un delito, cuando no existe ningún delito en ningún código penal, ni en el federal ni en los estados, que tipifique el telemontaje como delito. Pero así de llenos de imbéciles está el gobierno de López Obrador. Y entonces me puse a recordar que lleva López Obrador ya ¿cuántos meses? 28 meses y ya casi llega al año y medio de... a los dos años y medio de su gestión. Dos años y medio. Y sigue culpando al pasado. Ya es hora de que empiece a razonar sobre lo que ha pasado en el presente. Por ejemplo, si ahora que estamos en campaña saca el tema de Israel Vallarta para señalar a los gobiernos anteriores por retener a un sujeto según dice López Obrador sin que se cumpliera el debido proceso como consecuencia de un montaje armado por el que era entonces director de seguridad pública en la época de Calderón, Genaro García Luna actualmente detenido pero que no se atreven a traer a México. No se atreven a traer a México como si se trajeron de volada al general Salvador Cienfuegos. A ese sí, porque era muy peligroso incordiar y molestar a la milicia, a la soldadesca, a los mandos militares a los que tanto temor tiene López Obrador. A ese sí lo trajeron, pero a Genaro prefieren dejarlo lejecitos como una amenaza latente, como si no hubiera gobierno en México que fuera capaz de iniciar a través de la autónoma, entre comillas, Fiscalía General de la República los debidos procesos contra todos aquellos que delinquieron en el pasado, entre ellos Genaro García Luna. Fíjense una cosa muy interesante. En realidad, a quienes debiera culpar el presidente de todo aquello que pasó no es precisamente a los periodistas. Porque además hay que decir también que a quien acusa no fue el único que divulgó la información, que en el lugar en donde se capturó y recapturó a Florenca Sey y a su novio Israel estaban todos los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, la señora Aristegui también lo cubrió para que no se ande dando baños de pureza a nadie. Aquí las cosas como son, pero solamente a uno se quiere linchar, al que le resulta más incómodo al presidente por sus críticas que son absolutamente esperanzadoras de que se puede ejercer el periodismo en este país a pesar de la amenaza del poder autoritario y felón. Pues bien, a quien corresponden las acusaciones en todo caso es al poder judicial que mandó a la cárcel a Israel Vallarta sin el debido proceso según dice López Obrador y entre los que figuran dentro del modelo judicial que llevó a la cárcel a Israel Vallarta está la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Entonces, que se quiere limpiar la casa pues tiene que limpiarla desde dentro, no hacia afuera, no de afuera hacia adentro sino de dentro hacia afuera. Esto es algo pues de una lógica terrible. El que debiera ser analizado y juzgado y perseguido es nada menos que el que está en la cárcel, Genaro García Luna. ¿O acaso creen que se podía hacer un montaje televisivo sin que armara el tinglado el propio secretario de Seguridad Pública? Pero no se justifica de modo alguno la actuación del Poder Judicial. Esto sí que debiera perseguirse ya. No por otra cosa más que por el hecho de exhibir que el Poder Judicial se toma sus tiempos y se toma todos los tentáculos posibles para evitarse analizado por sus tremendos errores porque con ello se perjudicaría aquellos jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia que intervienen en casos que nunca se cierran y que luego avergüenzan al propio gobierno de la República. Pero más allá del pasado del hecho de que Calderón mantuvo a Genaro García Luna hasta el final porque era uno de los invitados a las famosas tardeadas de los pinos está el hecho también de que López Obrador ya va para dos años y medio de su gobierno y solamente actuó ahora precisamente un mes y tres semanas casi dos meses antes antes de las elecciones de este 2021 como para señalar enfatizar que la corrupción viene del pasado pero no habló de sus propios montajes o que les pregunto a los adoradores de Andrés Manuel no fue un montaje terrible la rifa del famoso avión presidencial no fue un montaje terrible y criminal la aprehensión y liberación de Ovidio Guzmán López el hijo del Chapo en Culiacán el 17 de octubre de 2019 no fue un montaje acaso el famoso helicópterazo en el que murieron los Moreno Valle el senador y su esposa Marta Erika Alonso en funciones de gobernadora de Puebla y no defiendo el casicazgo de los Moreno Valle nunca lo haré pero sí señalo que esto puede deberse sin duda alguna a dos factores al hecho de que se estaba tocando al huachicol levemente o bien a un crimen de estado para prohijar la posibilidad de nuevas elecciones en Puebla y entonces sí que todos se acomodaran como quería el presidente López Obrador ya en funciones así fue su primera navidad como presidente precisamente así la pasó y la debe haber pasado bien porque estaba estrenando el poder estaba estrenando su sitio en el Palacio Nacional aprovechando curiosamente el departamento que construyó Felipe Calderón dentro del Palacio Nacional y que utilizó alguna vez el señor Peña Nieto quizá para su agenda sexual personal que comenzaba a las nueve de la noche esto es tema ya de telenovela pero es interesante señalarlo porque muchas veces las peores situaciones tienen su origen en la vida privada de los personajes públicos ahí se generan las verdaderas desviaciones en el que hacer político de la nación y por ello es importante señalar también que el presidente de la república se pasa de listo quiere pasarse de listo aduciendo que ahora sí se va a perseguir a quienes actuaron respecto al montaje y lo insiste insiste del caso de Florencia 6 y de Israel Vallarta un par de pillos secuestradores sinvergüenzas a los que no se siguió el debido proceso para dejar lagunas sueltas y posibilitar su escarcelación con mucho dinero de por medio dinero que llegó hasta lo más alto en el caso de Peña Nieto y también en el caso de López Obrador porque no no movió una hoja del árbol hasta que estamos cerca de las elecciones de este 2021 entonces señor López Obrador explíquenos por qué en sus mañaneras que tanto que tanto es alta como parte de la gran transformación que le encabeza con el escudo de esta cuarta transformación en la pared atrás suyo y con la bandera nacional como una especie de soporte a sus intenciones autocráticas ¿por qué me pregunto no se procedió al inicio de este gobierno contra los criminales? ¿por qué no ha cumplido con el hecho de levantar la encuesta para llevar a debido proceso a los expresidentes? ¿ya se logró que haya vinculación jurídica? ya no hay razón no hay pretexto para no hacerlo más que el seguir teniéndolos por fuera para que sean referentes de que él sí no es corrupto como los otros oiga ¿se va a quedar solo usted en sus mañaneras? ah no nunca porque están ahí el pirata está Lady Congo la que le dijo que usted era un hombre tan trabajador presidente como cualquier hombre del Congo y por supuesto su periodista favorito el hombre con el que usted se identifica su espejo fiel el gran Lord Molecula si a niveles nos referimos Lord Molecula y Andrés Manuel López Obrador están en la misma sintonía una sintonía por cierto bastante desafinada porque Lord Molecula ha dejado de ir algunas mañaneras y lo extraña mucho el presidente y a él fue al que le dio como premio a su fidelidad uno de los primeros cachitos para el terrible montaje de la rifa del avión presidente no nos vea usted la cara de tontos la inteligencia del colectivo está muy por encima de su precaria situación de manipulador profesional y de otrora subversivo contra las instituciones algo que mantiene porque avala usted es más importante defender a capa y espada a su compadrito Félix Salgado Macedonio que defender a una institución que le dio a usted el aval para ser presidente de la república el instituto nacional electoral déjese ya de falsas déjese ya de mentiras presidente hizo usted una vergüenza para México lo siento no me van a callar y lo digo con cero cobardía con cero